Belgrano es un equipo que tiene mucha altura también y que históricamente ha trabajado bien la pelota parada era un difícil escollo para esta unión me parece que de lo más complicado, más allá de que tuvo algunos partidos con equipos complicados sacar River si querés que venía en la última fecha y la Nus pero ha tenido... y Huracán sí, sí, por eso digo me parece que este Belgrano, más allá de que ha tenido muchos altibajos es un equipo de esos que te molesta bueno, yo creo que tuvo dos también acá de local de esos equipos que son molestos que después pudieron tener altibajos pero como Gimnasio y Godoy Cruz son dos equipos que... Godoy Cruz más que Gimnasio sí, que te imponen mucha verticalidad, mucha fricción sí, señor pero también había que ver la actualidad Godoy Cruz venía de quedar afuera de la Copa Argentina con varios problemas internos bueno, está confirmado ya lo mismo que pasó con River está confirmado ya ¿qué cosa? ¿el equipo? sí ¿sí? no, no está confirmado pero es la vuelta de Martínez y de Jaimar y después todo igual se sabe hoy trabajó a la par de sus compañeros Nelson Acevedo no va a tener problemas de llegar no va a tener problemas de llegar tema Brites ¿se esperan qué? ¿dos fechas? ¿tres fechas? y... ¿una fecha? va a haber una defensa en AFA pero mínimo dos fechas mínimo dos fechas sí, menos de dos fechas no va a haber ¿se sabe si habló con Madelon Brites? no, lo tengo confirmado bueno, dos prácticas estuvo ya se supone que habló, ¿no? sí, puede ser como sí o como no pueden hablar de otros temas no pueden hablar de la situación supongo que digo no de la expulsión tal vez pero sí la... sobre el tema Brites y de lo que piensa sí no creo que lo hable tanto con el jugador como con la comisión directiva ¿vos crees que va a hablar más con la comisión directiva que con el jugador? ya habló con la comisión directiva ¿ya habló con la comisión directiva? tengo entendido que sí ¿y cuál fue la referencia? no, ¿cómo cuál fue la referencia? digo ¿y por qué habló? habló para que lo sancione de alguna manera no, no sancione habló para decir che, está todo bien yo arreglo el tema porque más de una vez Madelon le dijo a la comisión directiva déjenme a mí yo arreglo esto sí no, a ver Madelon lo dijo cuando terminó el partido nos peleamos como si fuese mi hijo lo reté en una pelea como la tengo con mi hijo seguramente dentro de una semana van a estar hablando otra vez normalmente pero el tema es que Madelon ya estas reiteradas situaciones no le caen bien no le caen bien pero entonces con la comisión directiva habló 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 para darle vida libre el próximo mercado de paz yo creo que sí si le preguntan a Madelon Madelon me parece que si es beneficioso para el jugador y para la institución no le va a poner trabajo bueno si lo quiere Belgrano de Córdoba es uno de los equipos que ya lo quiso sí, ya lo que lo apuntó en este principio de temporada por eso digo yo creo que si se ponen de acuerdo en lo económico pueden migrar en esta oportunidad de Blitz vamos a ver el triunfo de la reserva de Unión ante Patronato lo perdió Unión 1-0 lo terminó ganando 2-1 bueno ganó la reserva de Unión Julián si Señor ganó 2-1 la reserva estaría bueno decirlo en la previa ¿no? sí 2-1 la victoria de Unión frente a Patronato de Paraná ¿qué se jugó? Ireba ¿cómo? el sábado se jugó este partido el domingo se jugó este partido Ireba uno de los tantos del conjunto rojiblanco el gol de Patronato lo convirtió en Swint sí y los de Unión uno de ellos fue el de Ireba ¿sabe quién es Ireba? el jugador que vino de Estudiantes de la Plata exactamente ¿cómo está? centro delantero bien le gusta mucho a Magnini fue premiado como mejor de jugador de Estudiantes hace un par de años y te acordás que después lo que dijimos es que había tenido algunos problemitas de conducta se fue a Europa solo sí se fue a Europa solo volvió bueno pero finalmente lo que iba a decir es que el jugador que debutó en Estudiantes este fin de semana que hizo un gol fue premiado el año pasado como mejor jugador de inferiores ¿el lateral volante por izquierda? Cejas no ah Cejas no no pero yo pensé que ¿quién haces el otro chico? Cejas el que entró hizo el gol sí 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 ese mismo Juan Bautista decía lo termina dando vuelta a unión ese fue el empate y va a marcar el 2 a 1 sigue prendida sigue arriba este equipo de Magnini que está haciendo una buena campaña sí Nico Andereje en el segundo gol pero bueno habrá que ver cuando empieza esta reserva a aportar jugadores para el plantel profesional como alguna vez supo hacer seguramente para la pretemporada alguno va a llevar Madelón sí seguro seguro bueno en el último partido uno de los jugadores que entró y que cumplió fue Gómez sí el lanzador central sí por eso digo alguno va el último que debutó digamos Aquino ayer me dijiste pretemporada como con suerte 2 de enero pues me dijiste sí sí pretemporada con suerte sí con suerte si continúa está más cerca de irse que de quedarse sí y Unión compró parte del pase de Aquino ¿en cuánto? creo que era algo superior a 250 mil dólares bueno habrá que ver entonces qué es lo que pasa con Aquino hubo poquito pero por reacción y después no volvió no volvió más tiene Pobalgia el futbolista ah tiene Pobalgia o sea que más vale hoy sí mañana no pasado sí bueno hablamos de algo más mañana va a volver a entrenar el viernes ya juega Unión 17 horas abriendo la fecha 11 del campeonato de primera edición que será la última fecha para el equipo rojiblanco aquí en Santa Fe con arbitraje de Delfino muy bien tenemos como 5 minutos para hablar de Colón vamos a primero vamos a saludar a la gente de MAG que le dio esa remera esa chomba a Julián Boccolini que vemos allí en imágenes veíamos hace un ratito en imágenes MAG Indumentaria está en el instable del Valle 5732 si tiene chombas camisas remeras pantalones bermudas y todo absolutamente todo para el hombre gracias Julián por favor buenas noches